Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, a su nombre, todo lo que respire, todo lo que respire, gloria al Señor, estamos contentos, aleluya, de estar en este lugar, dándole gloria y honra al Señor, llevamos dos noches gozándonos de las ricas bendiciones del Señor, pero hoy esta mañana no es la excepción, cuando usted ve que la mano de Dios se está moviendo a favor de usted, usted tiene que prepararse para recibir más y más de Dios, aunque se levante el enemigo como río, Dios va, levantará la bandera, a su nombre, sea toda la gloria. Bien, saludamos de parte de la iglesia, iglesia de Jesucristo bajo una llama de fuego, la cual Dios me permite estar frente a ella y pastorearla, para la gloria del Señor, por tercer, casi cuarto año, bendito el Dios del cielo, también saludamos de parte de nuestra familia, gloria al Señor y bendecimos el nombre del Señor. Mientras nosotros estamos aquí, ellos están allá tratando y echando para adelante, echando el culto hacia adelante, gloria al Señor, a su nombre. Vamos a gracias al pastor Eber por estos días que estamos por acá. Yo venía para acá como que a coger aire, a descansar, pero en el Señor no hay descanso, el centro de retiro se llama Cielo, allá es que me voy a retirar, a su nombre de Dios. Y me acuerdo un día que Dios me habló y me dijo, predica donde quiera que te inviten. Yo dije, pero ¿por qué? Señor me dijo, pronto vengo y quiero que anuncies mi palabra, y si no anuncies mi palabra, estás en desobediencia, y si desobedeces, no vas para el cielo. A su nombre, gloria. Así que no importando el tamaño de la iglesia, el grupo de cristianos que esté, gloria al Señor, hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Y a su nombre. Buscamos la palabra del Señor rápidamente en el libro de Cantares, capítulo 1. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Ahí el pastor parece que viene romántico, viene con Cantares. ¡Aleluya! Libro de Cantares, capítulo 1. ¡Amén! Versos importantes es el 6, pero vamos a leer del 1 al 6. ¡Amén! Cuando le encuentren la iglesia que ama a Cristo y quiere ir al cielo, dice, ¡Amén! Cuando le encuentren la iglesia que ama a Cristo y quiere ir al cielo, dice, ¡Amén! ¡Vive Dios! Cantar de los Cantares, de Salomón. Leemos así. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! ¡Santo! Porque son mejores tus amores que el vino, amas de olor que te suaves ungüentos. Tu nombre es como un guento derramado. Por eso las doncillas te aman. Atráeme en pos de ti. Correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy. ¡Oh, hijas de Jerusalén! ¡Puero, pero codiciable! Como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. Verso importante de esta tarde. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. ¡Aleluya! Dale la mano al que está a tu lado, míralo al rostro y dile, cuidándolo ajeno o descuidándolo mío. Cuidándolo ajeno, cuidándolo mío. Alaba la gloria del que vive. Cuidándolo ajeno, descuidándolo mío. A su nombre sea la gloria. Vamos, levante su mano arriba y ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Dios mío. Sabemos, Dios mío, Padre amado, que tú nos has llamado a traer estas palabras, Dios mío. Con de nuevo, de una manera poderosa y especial, Dios mío, por la fluidez de tu espíritu, Dios mío, Padre amado, la sabiduría de lo alto que proviene del Padre de las luces en el cual no hay sembra de variación. Tú eres el mismo, ayer y por los siglos, Dios mío, hasta vos todas huestes demoníacas, todo espíritu de las tinieblas, Dios mío, que quieras detener esta palabra poderosa, Dios mío. O Padre, todas circunstancias persas, Dios mío, que estés turbando la mente de cada uno de los hermanos de los que van a ver este video, Dios mío, en el nombre de Jesús, o por el poder de tu palabra, Dios mío, enviamos esta saeta de victoria, esta saeta de salvación. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. En esta hora, Espíritu Santo, Dios mío, o manifiéstate como tú, solamente sabes hacerlo, en el nombre poderoso, victorioso de Jesús, y a ti te daremos toda la gloria anticipadamente, y toda la honra, por los siglos, de los siglos. Amén, 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 levante esa mano y alabe a Dios ahí un rato. Levante esa mano y alabe ahí un rato. Levante esa mano y ahí alabe un rato. Parece que los tamales de Honduras ayer le hicieron daño porque usted no puede alabar a Dios. Alaba la gloria, parece que la pancita está llena y no puede alabar a Dios. Levante esa mano y publique una alabanza. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Cierre sus ojos, saque tiempo para que cuide la suya y se deje estar cuidando lo ajeno. Alaba, cuida lo suyo, cuida lo suyo, cuida lo suyo, cuida lo suyo, cuide lo suyo. Aleluya, y ya un plazo, eso es alábelo, eso es alábelo, 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 todavía, todavía temprano, alábelo, alábelo. Hay caderas que se tienen que romper, hay ataduras que se tienen que romper, hay yugo de esclavitud que se tienen que romper. Alaba la gloria del que vivís reina, hay gente que ya empezaron a entrar en calor, hay gente que ya empezaron a entrar en calor, Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria Alábalo, alábalo, alábalo Tú puedes darle más, tú puedes darle más Él se dio por ti en la cruz del canario Tú puedes, amasando, amasando Tú puedes darle más Gracias Dios de gloria Eso es, eso es No te voy a decir que te calles Que tú puedes darle más todavía Todavía es temprano, todavía es temprano Esto es un ensayo Esto es un ensayo de lo que usted va a hacer en el cielo Esto es un ensayo de lo que usted va a hacer en el cielo Usted quiere practicarlo ahora Practica, practica, practica Practica la alabanza Que de contigo Hay calabanza en vuestros labios Y a su nombre Gracias Jesús Gracias Dios Bendito y alaba tu nombre Eso es, denle ese aplauso Puede tomar asiento Gloria al Señor Gloria a Dios Cuidando la ajena Descuidando lo mío A la palabra Gloria del que vive En esta madrugada cuando salimos del culto Allá en Cherokee Gloria al Señor Que como a dos horas y media de distancia Me impactó algo porque llego a la casa del pastor Y trato de acomodarme para descansar Y el espíritu me viene inquietando Que me metiera en la palabra y estudiara esto Gloria al Señor Aleluya Y me puso este tema para esta tarde Gloria al Señor O esta mañana preciosa del Señor El libro de cantar De los cantares Es escrito por un hombre conocido como Salomón El sucesor del rey David Aleluya Su hijo que pudo reinar y edificar casa para Jehová Porque David no pudo levantar casa para Jehová Porque sus manos estaban embarradas de sangre O Gloria al Señor Eso no implica que David no podía Porque no quería Él quería hacerlo Pero Dios tenía algo especial para él Y tenía un encomiendo y una asignación especial para Salomón Salomón le tocó edificar casa a Jehová Y cuando edificó casa a Jehová Dice la Biblia que cuando Salomón hizo una oración En aquel tabernáculo, en aquel templo La Gloria de Jehová descendió en aquel lugar De una manera extraordinaria Los sacerdotes no podían ministrar Porque la Gloria de Jehová estaba allí Y muchas veces nosotros necesitamos Este tipo de visitación Necesitamos este tipo de visitación Que se meta la nube de Jehová en el culto Porque los sacerdotes no podían ministrar En Manueve yo me preguntaba ¿Por qué no podían ministrar? Si lo que la nube fue y descendió La nube lo que hizo fue taparle la visión Para que no se movieran La nube lo que estuvo de sus acciones humanas y físicas Para él accionar el mundo espiritual En aquel templo Gloria al Señor La Gloria de Jehová tiene que llenar El templo personal Vamos a hablar del templo y la morada Del Espíritu Santo que somos nosotros Vamos a hablar de nuestra vida con Dios Nosotros últimamente en este último tiempo Tenemos una ociosidad De estar pendiente a lo ajeno Y en vez de ver la vida de nosotros Estamos descuidando a lo nuestro Y atendiendo a lo ajeno Cuidando a lo ajeno Descuida a lo mío Y nosotros hoy en día Nosotros los pastores y líderes Tenemos una encomienda de parte de Dios Y tenemos una encomienda de que las almas Lleguen al Evangelio Y que cuando lleguen sean edificadas Edificadas por la palabra Sea enseñadas por la palabra Pero el pastor o el líder Que tenga una posición eclesiástica en la iglesia También tiene que tener un cuidado De cuidar su propia salvación Con temor y temblor La vida dice claramente Que los maestros darán más Más palabras de sí Aleluya ¿Por qué? Porque ellos enseñan Y tienen que vivir lo que enseñan ¿Quién adora a Dios en esta hora? Hay gente que no quiere vivir Lo que enseña a su nombre Sea la gloria Hay gente que no puede hablar De lo que no sabe a su nombre Sea tomar la gloria Lo impresionante de este libro De Cantares Es que el hombre que escribió Cantares Escribió Eclesiastes Escribió los proverbios Un hombre que tenía una sabiduría tremenda Un hombre que tenía una inteligencia De parte de Dios tremenda Oh gloria al Señor Pero con toda esa inteligencia Hubo momentos de descuido en su vida Alguien adora a Dios ahora Por estar atendiendo lo que no tenía que atender Usted no se puede estar metiendo en chismes En diles y en diretes Usted lo puede estar llevando y trayendo Usted tiene que estar pendiente A su salvación Mire mi hermano Si el pastor de Belión Le pulació Que pastoreara aquí Él tiene que dar cuenta De las de aquí Amén Y de sí mismo Apóstol Pablo dijo Cuídate de ti mismo Amén Y de la doctrina Persiste en esto Haciendo esto Te salvarás a ti Y salvarás a muchos O sea que mi salvación Va primero Lo que No es que seamos egoístas No es que pensemos con egoísmo Pero la gente está enfocada En cuidar Las ovejas de otros rebaños Pero que pasó aquí por favor Si usted es pastor en Jacksonville Pastore en Jacksonville Si usted es pastor en Florida Pastore en Florida Si usted es pastor en Miami Pastore en Miami Y si usted es pastor en Tennessee Pastore en Tennessee Pero si usted es pastor de aquí Pastore aquí Alaba la gloria de Dios Mire Así es Amén Salomón Mire La Biblia dice claramente Que Salomón Estiriendo el cantar de los cantares Comienza hablando de algo impresionante Y dice Morena soy Oh hija de Jerusalén Pero codiciables Como las tiendas de Sedar Como cortinas de Saromón No repareis En que soy Morena Alábalo No repareis En que tengo el color más oscuro que el tuyo No repareis En que mi piel brilla No repareis En que soy diferente No repareis En que algo me hizo distinto No repareis Lo que tú no puedes reparar Porque le toca al que repara por ti No repareis Al que adora la gloria No repareis En que soy codiciable Soy codiciable Porque la gente codicia Lo que no tiene Alabanza Lo que vive y reina Espíritu de serpiente Que tiene la gente Codiciando a los ajedos Codiciando a tu patrimonio Codiciando a tus hijos Codiciando a tu felicidad Codiciando a la unción que tú tienes Porque ellos no pueden hacer Lo que tú estás haciendo Y no te detendrán Porque no están cuidando a los solos Cuidando a los ajedos Descuide a los míos Así es Amalábalo Y es tiempo de cuidar los propios Amén Es tiempo de cuidar Lo que Dios te ha entregado Te ha entregado Dones Te ha entregado Familia Te ha entregado Trabajo Te ha entregado Un hogar Te ha entregado Responsabilidades Te ha entregado La oración Te ha entregado La vigilia Te ha entregado La estudiar la palabra Te ha entregado Una encomienda del evangelio Te ha entregado Algo importante Pero todos nosotros Tenemos un problema Que Dios nos dio dos ojos en la cara Y lo que ojo ve Lengua mueve Alaba la gloria Por favor Lo que ojo ve Lengua mueve Lo que ojo ve Lengua mueve Lo que oído oye Lengua mueve Por eso se llama la lengua La lengua es un miembro pequeño Que enciende cuán grande bosque Alaba la gloria del que vive Por favor Nosotros no estamos para prender fuego Y si vamos a prender fuego Con la lengua Es lengua de alabanza Es lengua de gloria Es lengua de alabanza Te adoro a Dios Como yo adoro a Dios Con mi lengua El fuego se siente No repareis Que yo soy más negrito que tú Que tengo como ustedes dicen El pelo colocho Que lo tengo encaracolado Que lo tengo riso Que lo tengo lacio No repareis En que soy morenito No repareis Porque soy codiciable Entonces dice la Biblia claramente Dice Porque el sol Me miró Y aquí hay dos expresiones Bien importantes El sol Me tomó más atención Y me quemó más a mí Que te quemó a ti Pero hablando del sol Hablamos de la expresión Luz Alaba la gloria Del que vive Y hablamos de luz Y hablamos de Jehová Dios de los ejércitos Él dice Yo soy La luz del mundo Alaba la gloria Del que vive Y yo voy a alumbrar Él tiene lámpara En su palabra Oye por eso es que dice No te sientas mal Porque Dios me miró Dios me miró Porque tiene misericordia Dios me miró Porque él me ama Dios me miró Porque él puede hacerlo Dios me miró Porque ya tú No me quieres mirar Gloria al Señor No me quieres mirar Pero estás pendiente A lo que yo hago Estás pendiente A como yo vivo A su nombre Sea la gloria Amén Viva Dios Se sabe que hay que dar testimonio Se sabe que hay que guardar Nuestro testimonio Pero también se sabe Que hay que guardar La lengua en el ataúd Hay que guardar silencio Nosotros hoy en este tiempo Todo lo que vemos Yo hablaba hoy con un hermano Aquí yo decía Yo iba noche guiando Un carrito que me envió El hermano Y yo decía Y veo que aquel hermano Me pasa que una gran trocona Por el lado Y yo dije Si me pasa con esa trocona Por encima Me arrolla como cucarachita Aquí quedamos todos Gloria al Señor Pero no lo dije Como codicia Lo dije como alegría Me regocijo De que el hermano Tenga una bendición Amén Así es Pero hay gente Que lo que viene Y le pone la mano Y dice Señor Tócalo Para que suelte la llave Alaba la gloria Del que vive Eso se llama Coviciar Eso se llama Coviciar lo ajeno A su nombre Gloria Hay gente que quiere Las lenguas que tú tienes Hay gente que quiere Las palabras que tú tienes Hay gente que quiere El respaldo que tú tienes Hay gente que quiere Danzar como tú danzas Hay gente que quiere Orar como tú oras Hay gente que quiere llorar De la presencia de Dios Como tú lloras Porque están pendientes A los tuyos Y no están pendientes A los propios A su nombre Sea la gloria Y por eso es que viene El descuido Aleluya Por eso es que viene La caída Porque estamos pendientes A los demás Y no pendientes A los propios A la mano A la gloria De Dios Aleluya Cuídalo Amén 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 Gloria a tu nombre Jehová Miren lo que dice aquí Los hijos de mi madre Se airaron contra mí Amén Santo Jehová Como se enoja la gente Cuando ven a uno Pimpirimpeando en el sello Cuando ven a uno En el gozo del sello Así es Amén Cuando ven a uno En medio de un desierto Dicen como ese hombre Está así de pie todavía Aleluya Y como es que todavía Está pasando esa guerra Y todavía está aguantando Cantazos Como es que todavía Está pasando por ese desierto Y todavía tiene bendición Sobre su vida Porque ha aprendido Que el desierto Es un proceso Para vivir Pero no para detenerme Es un proceso Para caminar Atravesarlo Pero no para detenerme La vida dice Cuando pase Por el fuego Cuando pase Por los ríos Cuando pase No es que te vas a mudar ahí No es que vas a vivir Dice que vas de pasadita Cuando pase por ellos Alaba la gloria de Dios Vas a ver la manifestación Tienes que pasar por el proceso Pero hay gente Que no va a tener misericordia Porque llegaron Un nivel de santidad Que son unos hijos del diablo Se lo dije Llegaron a una altura Miren mi hermano Santidad Sin amor Sin misericordia No es santidad Así es Aleluya Santo Jehová Tú sabes Tú sabes lo que es Que tú tienes que estar en paz Con todo Ahí no dice nada No hay excepción de nadie Con todito O sea que si usted tiene una espinita Por algo que yo dije Aleluya Y tiene la falda larga Se lo llevó el diablo Tiene pantalón y la corbata Se lo lleva el diablo Así es Tiene título y ministerio Se lo lleva el diablo Amén Así es Porque usted no puede hablar De lo que usted no sabe Usted quiere información Vaya a la presencia de Dios Como nosotros todos los días Vamos y le pedimos a Dios Por el mensaje A su nombre Y a la gloria Porque nosotros no pedimos Ni leemos la Biblia Para ser predicador Leemos la Biblia Para vivir conforme A la Sagrada Escritura Para alcanzar el conocimiento pleno Y llegar a la estatura Del varón perfecto En Cristo Jesús Señor nuestro El problema de esto Es que aquella Morenita Aleluya Una morena En la casa Y dice Que los hijos Óigame De su madre No eran las nenas Eran los nenes Los hijos de su madre Se airaron contra mí Y me pusieron A guardar Las piñas O sea Le pusieron Trabajo De más Aleluya Ay Dios mío Mi alma te alaba Y aquí está el problema Hijo de quien tú eres Bendito Dios Aleluya Porque si tu madre Te puso carga ¿De quién eres hijo tú? Vive Dios Aleluya Hijos Hijos de quien son Le pusieron una carga Al hombre A la mujer Perdón Le pusieron una carga Que ella no tenía Dice que cuando Se airaron contra ella Le pusieron Trabajo A cuidar Lo que no era de ella Para que descuidara Lo que era de ella Al que adora Dios Ahora Oígame por qué Porque nos ponemos Entonces igual que ellos Si nos critican Los criticamos Si los odiamos Los odian Y empezamos con una guerra Y así nadie va a entrar Al reino De los cielos Hay que pedirle a Dios Lávame la ropa Lávame mi vestimenta espiritual Lávame con colirio Límpiame Dios Cada día más Con hisopo Aleluya Los hijos de mi madre Se airaron contra mí Y me pusieron a guardar Las viñas Aleluya Y aquí el problema Es que Si nos vamos a la comparación De acá Con la viña de Nadot Aleluya Dice la Biblia claramente Que la viña Él heredó De sus padres Sus padres Le dieron una herencia O sea que Sus padres Murieron Y le dejaron El título de propiedad A él Alávalo Bien Amén Y así mismo pasó Con nosotros Cristo Murió Y nos dejó Una propiedad Aleluya Aleluya Alávalo Nos dejó Una salvación Y por eso Es que acá Representa la iglesia Que dice A perdón Una voz Representa la iglesia Que niega Y dice Yo no quiero Venderte mi viña Yo no puedo Darte la heredad Que me dio Mi padre Yo no puedo Vender y hacer negocio Con lo que me fue entregado Del cielo Por gracia A su nombre Sea la gloria Yo no puedo Yo no puedo Hacer negocio Con lo que Dios Me otorgó A su nombre Sea toda la gloria Por lo cual Una voz dijo Con mi vida Yo daré mi vida Por esta viña Alaba la gloria De Dios Si tengo que morir Que muera Ay yo no sé Lo que le pasa A dos o tres Aquí No se quieren morir A ser abrazón Hay que morir Hay que morir Al yo Gracias Hay que morir A nuestra concupiscencia Aleluya Hay que morir A nuestras pasiones Amén Mire mi hermano Pasiones no son Solamente cosas sexuales Así es Hay gente que tienen Pasiones lenguales Alaba Hay gente que habla Tres diferentes lenguas En la iglesia Vive Dios Lenguas humanas Lenguas angelicales Y lenguas de chismosos Así es Y habla Y hablan las tres Alábalo Vive Dios Pero no le quito a Dios Que son de Dios ¿Por qué? Porque es que el espíritu Está trabajando con ellos Porque el que comenzó La obra La va a perfeccionar Y empezará a trabajar Todos los días Hasta el día de Jesucristo Hasta el día que nos vayamos Es que el producto Es terminado Y sellado Y aprobado Y enviado al cielo Usted no puede saber Quién se va Y quién se queda Usted no puede saber Quién va al infierno Y quién no va al infierno Romano lo dice A mí no me fue otorgado Decir quién sube Allá y quién va allá Alaba la gloria del que vive A mí me fue otorgado Tratar de trazar un camino O un puente Para que lleguen Al reino de los cielos A mí me fue otorgado El ministerio de la reconciliación A mí me fue otorgado La palabra divina A mí me fue otorgado La luz para las tinieblas A mí me fue otorgado El evangelio de Jesucristo Alabao Alabao sea tu nombre Jesús Por eso es que dice Que Dios no lo llamó a juez Alaba Que la palabra lo juzgue Santo Que la palabra lo mida Porque el que Mírenme hermano Yo he visto esto Esto yo lo experimento Hay gente que Se enfoca tanto en lo de los demás Y aquí voy con una pedra Que va a doler Y que agáchese Aleluya Mire usted Se pasa mirando El ruido que hace aquel Para que no vea Las bocinas que usted tiene Con el escándalo acá atrás Haciendo ruido Para que la gente Se enfoque en aquel Para que no vean El escándalo Que usted tiene por aquí Alabao ahora Ay 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 Que silencio Porque hay gente Que tiene un escándalo Y un revolú Y un reguero Alaba la gloria de Dios Pero si usted está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Si usted está buscando El rostro de Dios Y se está brillando Bajo la poderosa mano de Dios En aquel día Dios lo va a exaltar La cárcel no es para usted Usted no está de cautivo En una cárcel Usted va a salir de la cárcel Alaba la gloria De Dios Los hijos de mi madre Se giraron contra mí Y me pusieron A guardar las viñas Y mi viña Que era mía No la guardé Y a veces nosotros queremos Que todo el mundo Entra al cielo Y procuramos Que todo el mundo Se salve Y usted anda Más perdido Que un huey visco Usted anda Más perdido Que un gato Sin ojo Un gato Sin bigote Porque Procurar esta salvación Con temor Y temblor Que cada una de mis palabras Mis acciones Mis pensamientos Todo mi ser Sea irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Que guardemos Todas nuestras emociones Y las tiremos a un lado Miren mi hermano Emociones Estamos llenos todos Porque todos tienen emociones Todos tienen asientos de emociones Las emociones hoy te hacen llorar Mañana te hacen airarte Mañana te hacen gritar Mañana te ponen a discutir La semana que viene Te ponen miedo Las emociones te llevan A ser si tu número de cosas A tomar decisiones A la ligera Y después estás arrepentido De la decisión Que tomaste Oh gloria al Señor Por eso es que hay que hacer un alto Y decirle a Dios Estás tú en este asunto Tú me metiste en esta prueba Tú me metiste en este proceso Aquí te voy a encomendar mi camino Encomiendo a ti mi camino Confío en ti Porque tú harás Porque tú vas a hacer Los cambios que tengas que hacer Pertinente Oh gloria al que vive y reina Por eso es que nosotros Tenemos que enfocarlo en lo nuestro A su nombre Y no es lo ajeno Así es Amén Cuidando a lo ajeno Descuida lo mío Marido Que le va a dar consejo A la esposa de otro Y la tuya ¿Qué? Ahí fue Sí, amén Ya se dañó Se mete hasta consejero matrimonial Sí Ahora es conserje Lo que es Le abre la puerta A la hermana de la iglesia Y a su esposa Cuando la ve que viene Le cierra la puerta Vive Dios Es caballeroso Con la que tiene más curvas En el cuerpo Y ahora como la tuya Estaba como flauta Después como guitarra Y ahora es batería A la bala ahora No dice No dice que es cuando Cambie de forma Es que hasta que la muerte Lo sepa Amén Gloria al Señor Por lo tanto Vemos y entendemos Claramente Que esta mujer Representa a la iglesia De hoy La iglesia de hoy Está más envuelta En los facebook En las noticias En los chismes En los timbes Y en los tiretes En lo que digan Por youtube En lo que digan Por instagram Por twitter Redes sociales Han hecho un daño A la sociedad terrible Ahora hay una iglesia Que se llama Iglesia facebook La gente no se congrega Ya mismo van a sacar Una aplicación En la parte de facebook Para que pase la tarjeta Y ofrende y diezme Alaba la gloria Del que vive Y no la van a utilizar Porque no quieren utilizarla La gente no quiere Congregarse Como muchos tienen Por costumbre Han olvidado Lo que es congregarse Los hermanos Juntos en armonía Porque allí envía Dios a bendición Y vida eterna No es que la envíe En tu casa Es que la envíe En la congregación De los justos Y los redimidos Usted no puede Dejar de congregarse Usted tiene que dejar Las comodidades Y el conformismo Usted tiene que sacudirse En el nombre de Jesús Y si el jefe tuyo Se pone guapo Tú te vas a poner guapo En el nombre de Jesús Y lo vas a mirar al rostro Y le vas a decir Yo tengo que ir A la casa de Dios Antes de ser empleado Tuyo yo era cristiano Antes de ser empleado Tuyo yo era hijo de Dios Antes que era esto Yo soy hijo del rey Defende Satanás Faraón Suéltame Yo no tengo que estar Aquí amarrado Escravizado Por dos o tres pesos Tiene que hablarle Con carácter Pero con respeto Para que lo haga temblar Por todas las esquinas Mira lo que dice Me pusieron a guardar Las piñas Y eso pasa mucho Porque la gente Hoy en día Llega a la iglesia Buscando un ministerio Y los pastores de hoy Como gracias a Dios Por los que no son así Pero los pastores de hoy Llegó fulano Y lo miró Que es potencial Ahí lo va a poner En la alabanza Y nos pone a tocar La alabanza Y así como toca la alabanza Toca a las hermanas También Así como toca guitarra Toca abajo Donde no tiene que tocar bajo Alábalo ahora Dios Dios Y después pensamos que poniéndolo en posición Le estamos haciendo un favor Para que se quede en la iglesia No mi hermano Le tenemos que enseñar a amar a Dios Sobre todas las cosas Porque si ama a Dios Sobre todas las cosas Va a amar al ministerio Va a amar la visión de Dios Va a amar el pastor Va a amar la iglesia Va a respetar la obra Gloria al Señor Se va a respetar a sí mismo Aleluya Usted tiene que ponerse Respeto usted mismo Sabe por qué Dice la Biblia claramente Que le puso a cuidar la piña Y la que era mía No la guardé Porque cuidando todo lo demás Había un descuido en lo del Oh Gloria al Señor Aleluya A veces vemos que las hermanitas Cocinan en la iglesia Pero no le cocinan al marido Se fueron los que alaban a Dios Ahora A su nombre Gloria No le haces tamales a tu esposo Pero quiere hacerle un montón de tamales Para la iglesia Después le adorará a Dios Y no me mire tan serio Y a los esposos Le ves de mira Mira te le dan tu el cheque a la iglesia Y no es malo darle una ofrenda a la iglesia Ni darle el tiempo a la iglesia Pero cuando la esposa le pide un dinero Cuidando lo ajeno Descuide lo mío Y usted quiere cuidar a todo el mundo Que lo ve que va caminando mal No te caigas por ese hoyo Y cuidándolo a él Y el pie tuyo Ya en el hoyo también Tienes que cuidar tu vida en oración Tienes que tener secreto con Dios Hay gente que ora aquí en la iglesia Y ora bonito en la iglesia Pero en la casa no ora bonito Allá habla malo Aquí Así es Santo Ora bonito aquí Y aquí derrama lágrimas Pero allá en la casa Derrama lágrimas cuando ve la novela Que él no el galán de Juana Galona Alaba la gloria del que vive A su nombre gloria Y allá entonces tiene otro tipo de sentimiento Y allá como está ella La esposa viendo la novela Cuando llega el galón por la puerta Alaba la gloria del que vive Dice Mi amor ahí están los tamares Que esto está bueno Y el cañera ya que el esposo También en medio aguacate También agarra los dos tamares Se sienta al lado de ella Con el café Y los dos rompen a llorar A ver la novela Levanta la mano Y adoran Dios ahora Óigame mi hermano Usted sabe que una mujer lloración Puede cuidar a su marido En un trabajo de construcción Alaba la gloria del que vive Si el marido está entrepado Y usted está hablando Y Dios está diciendo Cuídalo Señor Enví a los ángeles que los guarden Que no se caigan Que no se muerden Así es, amén ¡Vamos Señor que va! ¡Vive tu nombre Jesús! Todo esto Así es Implica Descuidar lo propio Amén Gracias Dios Usted sabe lo que es desenfocarse Así es Gloria a Dios Pedrito fue ejemplo De un desenfoque Pedrito le dijo al Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y él le dijo ven Y él no caminó sobre las aguas Él caminó sobre el ven Caminó sobre las palabras Ah que silencio Cuando él dijo ven Ahí fue que él se pudo tirar Y cuando empezó a caminar Sobre esa palabra De momento Se descuidó Y se puso a mirar Otras cosas A veces tú miras Las circunstancias Y Satanás Es un artista Para desenfocar A la gente Así es Aleluya Él crea escenarios Que no existen Para desenfocarte Él crea Imágenes Y mira Y oásises Que no existen Para desenfocarte O sea Espejismo Para que tú Te enfoques En el espejismo Cuando usted va al desierto Yo no sé si usted Ha ido al desierto Pero hay gente Que hay mal desierto Y dicen que ven De tanta hace que tienen Ven un lago de agua Y cuando se tiran Es un montón de arena Alaba la gloria Así que hace el diablo Te preparo un escenario Como que te está jugando Te está muriendo Estás perdido No tienes esperanza Y cuando te tiras Ahí está todavía La esperanza Porque no existía el problema Levanta esa mano Y adora Dios Ahora El enemigo Es un artista Preparando un escenario Para que tú Te desenfoques Pero Cristo Cristo no prepara Escenario Cristo no prepara Escenario Cristo no prepara Mentira Cristo te va a mostrar La verdad Tú estás viendo Una realidad Pero Dios Te muestra La verdad Porque la realidad Del problema Es que usted Está enfermo Pero la verdad Es que dice la Biblia Que por su llaga Fuimos jurados Ay Dios mío Por favor La verdad Me hace libre Entonces Vemos que Los hermanitos Se enojaron Y así pasa Con los hermanos En la iglesia Se enojó Juancho Con Juancho Y llamó a Petra Y hizo con Bete Hizo un grupito Le contó el chisme Y todas Se enojaron Con Juancho Ah Que silencio Déjame Yo me imagino Llegar al cielo Y que nosotros Lleguemos al cielo Y yo diga En el cielo Ah mira los míos allá Voy para aquella esquina Mira los míos Los boricuas Voy para allá Mira para allá Los dominicanos Yo voy para allá Para no tirarle a nadie Para que no se asusten Mira los hondureños Los guatemaltecos Y me voy con los míos Porque es que En aquella esquina Hacen chuchitos Tamales Acá hacen pinchos Alcapurria Mofongo Agábalos Hello Esto no es cuestión De división Un reino dividido No prevalecerá jamás Tenemos que estar unidos Por una sola sangre Por un solo espíritu Por un mismo Dios Si nos vamos a la escritura Miren Hay cosas que a nosotros No nos toca ni juntarlas Bendito sea tu nombre Jesús Grande tu poder Hay que dejárselos a Dios Hay que dejarle ese trabajo a Dios Gracias a Dios Yo he aprendido Y lo digo de nuevo Yo he aprendido A no defenderme Amén A mí me defiende Dios Que Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Están quietos Conocer Que yo Soy Dios La defensa más grande Es que yo tengo Miren Abogado Y tengo un juez A mi favor Palabra la gloria Me querido Que el abogado Me va a decir La gente va a señalarte La gente te va a acusar Y el abogado va a decir Mira yo morí por él Mira la herida Mira mis espaldas Mira como estoy hecho pedazos por él Y el juez va a decir La suelta Bajo fianza Alaba la gloria de Dios Yo creo que Dios No quiere libertad De una esclavitud Que el diablo quiere poder En nuestras vidas Y nosotros No somos religiosos Somos creyentes Y mi viña Que no era Que era mía No la guarde Gracias Dios Usted sabe Que todo el mundo Quiere ayudar A todo el mundo Cuando se convierte Uno quiere ser Más bueno que nadie Y no es malo Amén Eso es fruto Amén De que Dios Está con usted Amén Pero antes De cuidar a otro Cuídese usted De caer en los lazos Del cazador De caer en la peste De instructora Que con sus plumas Lo guarde el Señor Que cuando usted camine Sienta la sombra Ay Dios mío Que cuando usted camine Usted diga El que habita Bajo el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra De los mismos dientes Oígame Que cuando yo camine Yo diga Pero porque está medio oscuro No es que está oscuro Es que estoy bajo la sombra Yo camino Y el camino Ah, Sarayasoma Yo siento la gloria De Dios El camino Y yo me muevo Yo siento la sombra De Dios Yo siento el abrigo De Dios Yo no sé Si usted lo siente Pero el abrigo De Dios Tiene que estar conmigo Todos los días Hasta el fin Gracias a Dios Porque Dios No auspicia Un descuido Si usted se descuida Es culpa suya Ahí Lo que se predica Por ahí En otras iglesias Que los cristianos Tienen libre albedrío Se acabó Yo tengo voluntad propia Miren mi hermano Yo estaba orándole a Dios Por unas peticiones Y entre ellas Había un carrito Porque el carrito Estaba amado Y Dios me dio el carro Le oré a Dios Por un trabajo Nuevo Y allá apareció El trabajo nuevo Alaba Yo dije Señor Pero la petición Que tenía anterior A todas estas No ha llegado Y estas llegaron fácil Como que se me sintió Bien fácil Llegó el trabajo Llegó el carro Y yo dije Señor ¿Qué pasó aquí? Aleluya Me dice Porque hay cosas Que yo te las puedo entregar Porque no tienen voluntad Pero la gente Y la familia Son voluntariosos Y a eso Tiene que meterse El Espíritu de Dios A quebrantar la voluntad Y eso va a tomar Un poco de tiempo Porque la persona Que no le sirve a Dios Se piensa Que tiene voluntad propia Y tiene libre albedrío Pero cuando Dios Te marca Cuando Dios te sella Cuando Dios te separa Daba la gloria de Dios Ya no tienes voluntad Porque tienes un dueño Y vas a hacer la voluntad De ese sello Señado con el Espíritu Santo Para el día de la redención Nosotros no podemos Ser voluntariosos Hay gente que le cambió la cara ya Aleluya Y hay gente que son voluntariosos No, yo oro en casa En vez de oración Eso a mí me pone mal también Un mes de oración Un mes de oración Cuando empieza el año Aleluya 365 días tiene el año 31 Estuvieron orando Y 244 no oraron Un mes de oración Yo le digo No, mi hermano Ustedes tienen un mes de oración Vamos a meter un mes 40 días de oración Y vigilia Y ayuno Y palabras Pero tenemos una vida de oración Todos los días Todos los días Todos los días Y por ahí Como dicen Que hay en México El que no ora El diablo se lo devora Y el que no ayuna El diablo se lo desayuna Con papita frita A lavar a la gloria Del que vive A su nombre Si a la gloria Lo que queremos decirle a usted Es que usted tiene que cuidar Los propios Lo que Dios le ha entregado Usted tiene que cuidar Que su alma persevere Que su alma Esté guardada Delante de Dios Que esté guardada En el depósito De su presencia Que usted sienta La salvación Que porque mire Mi hermano Usted esté pasando Por lo que esté Atravesando La confirmación Más grande De que usted tiene La llenura Del Espíritu de Dios Y que usted va a ir Para el cielo Es que usted tenga Paz en su interior Que usted sienta La paz Que usted sienta Los ríos de Agua Viva Que usted sienta La compañía Del gran yo soy Porque él lo dijo En su palabra Mi paso dejo Mi paso soy Amén El mundo Puede caer Los meteoritos Puede caer Puede caer Un meteorito Al lado de casa Yo digo Ah Es más Me puede caer Encima Si quiere Pero que pasó aquí Vive Dios Aleluya Yo le doy Gracias a Dios Porque Dios Va a hacer algo Tremendo Para mover A las naciones Y al mundo entero Le va a dar Una llamada De atención Al mundo Y a los cristianos Tibios y fríos Amén Le va a dar una sacudida Que vamos a ver Cómo vamos a correr A la casa de Dios Y yo le voy a dar Un aviso Que Dios puso En mi espíritu Ahora en las madrugadas Y el señor Y el señor me decía Que lo que va a pasar A nivel mundial Va a impactar Las iglesias Y los que están Aquí adentro De la iglesia Que ya llevan Tanto año En la iglesia Y no quieren crecer Y todavía andan Con el biberón Y con el pañal Y andan Con el bobo En la boca Y hay que sacarle Los gases Y andar con una changuería Y una niñería Usted tiene que madurar Porque van a llegar Muchos por la puerta Y van a llegar Un avivamiento poderoso Y va a llegar Gente Y usted va a tener Que trabajar con ellos Y si usted no ha trabajado Con usted mismo No puede trabajar Con nadie No puede ayudarlo A que sepa Lo que es la oración Si usted mire A mi hermano Llega alguien nuevo Y lo primero que le cuenta En vez de contarle la oración Le cuenta el chisme De mi hermano Usted está podrido Amén Llegó Llegó la hermana A la iglesia De otro estado Se mudó Ay que bueno Que allá se fue hospedar En casa de la que No se tenía que hospedar Te juntas con todita Menos con aquella Menos con aquella otra Y aquella no le hable Esa no hora Esa le gusta el chisme Yo Si usted metando Eso conceda Me voy a voltear Y la voy a mirar Aquí la chismosa Es tú Amén Así que yo voy a hablar Con los hermanos Juntos Amén En armonía Amén En armonía Que difícil Mire aunque usted choque con Juancho Choque con Juana Usted choque Va allí y salúdela Va allí y abracela Porque Dios lo que quiere Quebrantarlo usted Aleluya Y lo que quiere romperlo Usted para hacerlo nuevo Porque en ese borde Que usted tiene No puede llegar al cielo Amén Así es Aleluya A la bolsa A tu nombre Jehová Le dieron trabajo De mala A la pobre Morena Ya estaba bien bronceada Y le dieron Todas las viñas Para cuidarla Por eso es que En el mismo libro De Cantar Le dice Cazando Las zorras pequeñas Porque las zorras pequeñas Son las que destruyen La viña Porque la viña Está en cierne Y la palabra cierne Es que está floreciendo Está la florcita Así para dar el fruto Para retollar Ya viene la bendición Por ahí Y usted anda En la cartera Con una zorra pequeña Así es Anda con una doctrina En la cartera No, el diezmo no Esa es una zorra pequeña Eso, aleluya Una zorra pequeña Grande en la caja del pecho Raíces de amargura Una zorra pequeña Que lleva Lleva en la mente Piensa mal del prójimo Una zorra pequeña Con la mano que alaba Le mete mofeta a la doña Alábalo Una zorra pequeña Cosas que no se ven Y las zorras pequeñas ¿Tú sabes cómo trabajan? Escondido Por debajo de la tierra Porque las zorras grandes Ya se comieron Todo lo que sabían comerse Entonces cuando la viña Está en cierne Que está apunta a florecer Las zorras pequeñas Se meten en escondrijo Por debajo de la tierra Donde nadie los ve Que están operando Por eso es que hay cosas Ocultas que salen a la luz Y por eso es que Esas zorritas pequeñas Están así Y esas zorras Se meten por debajo Y en vez de agarrar El árbol o la planta Por arriba y matarla Le mata la raíz Se come la raíz Y de momento Usted ve que Wancho Alaba Lo estaba lavando La semana pasada La semana antipasada La semana anterior Le estaba en la primera banca Y ya usted ve que va para atrás Y va para la segunda Y va para la cuarta Y va para la quinta Cuando lo veía Está cerca de la puerta Y yo se lo digo Cuando lo veo Que está así bajando Y que se está acercando A la puerta Voy me le pego Y le digo ¿Para dónde va? Ya te va de la iglesia ¿Qué te hicieron? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ya te está llamando el mundo Ya te comieron las raíces Ya te comieron el evangelio Laba la gloria de Dios Por eso es que hay que ser Como la palmera Tener raíces profundas ¡Alajado sea Dios! ¡Aleluya! Miren la palmera Tiene raíces profundas Y alabo Jesús Se agarra de una roca abajo Y después tira raíces para el lado Y se agarra de otra palmera Yo no sé yo Porque vive en Puerto Rico Y nos dieron eso en la escuela En la raíces Agarra la piedra Para firmarse ella Se agarró ella primero Y después agarró la otra Para ayudarla ¿Qué tipología tiene? Un cristiano Que se agarre de la roca Puede agarrar a otro Y ayudarlo Sin soltar la roca Sin soltar la roca Cristo en la roca Agábalo ahora Cristo en la roca Usted tiene que agarrarse de la roca Agárrese Oh, yo siento la gloria de Dios Agárrese de la roca Y en vez de destruir al hermano Ayúdalo ¡Ayúdalo! ¡Alao! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! No la guarde ¡Vive tu nombre Jesús! Eso pasa mucho con los pastores Amén Mucho con los evangelistas La agenda llena Sí es Y no paran en la casa Ni se congregan Sí es Usted por eso es que los ve Que tiene una agenda tremenda Empezaron sacando demonios ¡Gracias Dios! Y a los años Se endemoniaron con la avaricia Así es Amén Empezaron sin cobrar la campaña Y ahora ya están cobrando por la campaña Sí Aleluya Aleluya Cuando nosotros somos deudores Amén Nosotros tenemos tremenda deuda Que no la vamos a poder ni pagar Amén Así es Mira que tremendo No la podemos ni pagar Con 40 aleluyas por culto Ni 60 gloria a Dios Ni con 30 mil horas de oración No lo vamos a poder pagar Pero si por gracia recibimos esta salvación Y nosotros somos inmerecedores de este don Aleluya Que Dios nos ha otorgado Es la salvación Mire mi hermano Valore lo que tiene en su mano Valore lo Valore lo No se enrede Aquel que milita No se enreda A los negocios de la vida A fin de agradar A aquel que le tomó Por soldado Usted piensa en la bandera del evangelio Usted es soldado de Jesucristo Gracias Dios Usted no tiene que hacer un culto Y vestirse de guía y yo Porque por ahí hacen culto de guerra Ahora y se eviten de soldado Hasta de Rambo se eviten Y no saben lo que es la guerra Si supieran que el uniforme de los cristianos Es la santidad Amén Por dentro y por fuera Amén Es que un soldado de guía y yo Como si el enemigo mío fuera cobra El enemigo mío se llama Satanás Así es El Señor lo reprenda a los demonios Mi propia carne Y este mundo Amén Y vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo Amén Somos peregrinos y extranjeros Amén Amén Sustento Techo Abrimos Con eso Usted está hecho Amén Mire José Antes de ser rey Durmió en la cárcel Y durmió en el piso Aleluya Santo Dios Aleluya Durmió en el piso Sin sábana Sin colchón Y sin nada Y allí en el piso Donde dormía Dios lo puso en alto Aleluya Pasar por la cárcel Que te vendan los hermanos Que la mujer de Potifar Te tire en medio Alámalo ahora Que hablen mal de ti Para que entonces Lleguen al palacio Y lo que tú estás Arreinando en el palacio Y haciendo Lo estás haciendo Para los mismos Que te traicionaron Ay Dios mío Lo que tú estás haciendo Lo estás haciendo Para los mismos Que te traicionaron Amén 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 Que mayor ejemplo Que José Y el mismo ejemplo De Cristo Que Cristo murió En la cruz del Calvario Por los mismos Que los traicionaron Ah que silencio Amén Ahora si que Se le fue el volumen A todo esto Gracias a Jesús No hay wifi No hay señal No hay nada Vive La que era mía No la guarde Cuide lo suyo Esto está duro Amén Estamos en lo último Amén Cristo no ha venido Porque usted no ha cuidado Lo suyo Porque él quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Usted sabe que Todos los cultos Deberían ser De arrepentimiento Amén Si es Ay no No porque es que Usted peca todos los días Todos los días Amén Todito los días Todos los días Pecamos Amén Pero si alguno peca Abogado tiene para Con el Padre Jesucristo el justo Pero hay del que Peca deliberadamente Para el Padre No hay sacrificio Hay de aquel Que lo hace Mire mi hermano Se levanta por la mañana Y dice Déjame entonces Yo tengo algo Que hoy Gana de chismear Si es Hoy yo tengo ganas De De hablar malo Y que yo me arrepiento Cristo me perdona Cristo me cubriete De nosotros Santo Eso dice Esa hermana Eso es verdad Cristo no es un juguete Nuestra salvación Hay que cuidarla Mire mi hermano Usted no sabe Cuando se va a morir Lo dije anoche Lo digo hoy Usted no sabe Cuando se va a morir Cierra este mensaje Con un testimonio Un joven evangelista Por muchos años En la iglesia Que perseveraba Se apartó De los caminos del Señor Buen predicador Buen hombre de Dios Pasó una situación Con su esposa Su esposa Lo abandona Él vuelve Al vicio De la droga Aleluya Santo es Dios Y no puede salir De ese cautiverio Por ese dolor Que tenía en su corazón Lo separaron De sus hijos Quedó devastado Todos los que nosotros Los conocíamos Nos acercábamos a él Hermano Y le decíamos Vuelve a la iglesia Si voy a ir Me escribía Voy a llegar a tu culto Ven para la iglesia Vuelve Levántate Vuelve a buscarle a Dios Y le decíamos Que volviera El final del año pasado Día 30 de diciembre Yo a la madrugada Estuve orando Y no podía dormir Y lo tenía Él en mi espíritu Llorando Y él fue A usar droga Y le dieron droga Con veneno Y se murió Vive Dios Tenía un sello Tenía un llamado Dios tenía planes Con él Pero ya Dios Hay momentos Que te desecha Porque ya tú Estás con un corazón Empedernido Y usted no espere Llegar a tanta bajeza Y a tanta devastación Porque está cuidando A todo el mundo Y descuida lo suyo El ministerio no salva Es responsabilidad Y es obediencia Pero la salvación Es lo primero Que tienes que guardar A su nombre Cuidando lo ajeno Descuide lo mío Póngase de pie Yo te amo Gracias Dios Yo sé que Dios Nos habló No hay que profetizar Así es No hay que sacar Ningún rabacucu Por ahí Gracias Dios mío Ay se cayeron Los bolígrafos No se desastran Gracias Eso es Gracias pastor Gracias Si alguien necesita La oración Y usted se conoce Mejor que nadie Usted no tiene que decirle A nadie lo que está pasando Sí amé Usted puede pasar Este altar Gracias Y vamos a orar Mi alma te alaba Ahora no se haga tan espiritual Que usted cuida lo suyo tanto Este altar está abierto Gracias Jesús Este altar